Pablito, gracias por todo. Estamos todos esperando, hace mucho tiempo que estamos esperando tu vuelta. La verdad que hoy toda esta gente viene a verte a vos y a festejar lo que pasó el miércoles allá en Brasil. Yo lo banco, espero que la rompa, espero que pueda jugar la semifinal y la final de los Libertadores para que se consagre como ídolo. Hoy creo que es un poco de indiferencia, no hay tanto para mí aplaudirlo, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí lo de Malasia fue terrible el año y medio, así que bueno, indiferencia que demuestre, para mí tiene la calidad para demostrar lo que es un jugador de River. Venimos a hacer la vuelta al mar, bueno, darle la bienvenida a los jugadores, puede ganar en Brasil, partidazo histórico, así que bueno, venimos a apoyar al payasito hoy. Pablito, sos un grande, River es esto, en River siempre vuelven, siempre vuelven los ídolos. Mi hijo te quiere ver en la cancha, con la mirada alta como hacías antes, jugar con la cabeza levantada, como te vi yo desde chico. Suerte, Pablito. Lo único que tengo para decirle a Pablito Aymar es gracias, gracias por volver, loco vino por nada, por amor a la camiseta, el pibe podía haber ido a cualquier otro club o se podría haber retirado y sin embargo quiso retirarse de donde nació. Entonces, gracias, Pablito. Es un recuerdo para vos, porque de esto no te olvidás más, Bostero. En realidad esto, el gas pimienta, el fantasma de la vergüenza es peor que el fantasma de la B, así que no te lo olvides. La previa con los hichas millonarios, el cierre con la dedicatoria al Clásico Rival. Se van a escuchar canciones a lo largo de toda la noche, por supuesto en el Monumental. Con respecto a Aymar, agradecimiento general, salvo alguno que otro que le cuestiona la tardanza, podría decirse. Bueno, esto es muy subjetivo y cada uno tiene la lectura que quiera. Pato Burlón estuvo allí, todo, todo River Central, hay un muy buen partido. Mirá cómo arranca. Hemos preparado de paso a paso una especie de homenaje donde la gente te habla en la previa del partido, te agradece. Nos gustaría que, bueno, esto no sé si se ha hecho mucho, pero que vos acá en la cámara les digas algo a los hinchas que te han dejado todos sus mensajes. Agradecerles yo, obviamente, el cariño. Eso es, en alguna de las respuestas de recién, lo que me llevo de este día, de este tiempo y de la etapa anterior en River también. De cómo me han tratado, ha sido literalmente mi casa, River, yo vivía acá adentro. Y eso me llevo, de cómo me han tratado con 15 años y hoy con 35. Y la gente fuera del club, la gente en las tribunas, lo que tengo para decirles es muchísimas gracias, obviamente. ¿Nos presentarías el informe diciéndole a la gente que vea tu vuelta al fútbol argentino? Bueno, sí, que vean la vuelta, mi vuelta al fútbol argentino. Esperemos sumarle algunos minutos más. Todos estos aplausos son para el Chacho Coguet cuando es nombrado por la voz del estadio. Y ni hablar cuando nombran a este señor. Se viene la cancha abajo, sí, Aymar va al banco de suplentes. Cae después a tomar agua, así se va el partido al entretiempo. Pues los goles de Aymar en la pantalla. Para disfrutar del regreso de Pablito al Monumental, que acá recibe la ovación y por supuesto saluda. Su último partido en River fue en 2000, hace 15 años. Minuto 31 se produce el momento más esperado de la noche. A la cancha, Pablo Aymar. La última modificación, besito y deseo de suerte por parte del muñeco Gallardo. Entra por Pisculici, ovacionado, aplaudido por la gente. Pablito vamos a demostrar que está jugando ahí, de enganche clásico, por detrás de los delanteros. Teo y Bollé en esta ocasión. Y atención porque entra enchufado y con muy buen ritmo. Pablo Aymar, la primera que toca, bien. Y después le pide a Teófilo que se acerque a jugar. Acá, la aguanta bien con el cuerpo, tira un caño, pared, habilita. Y Aymar estaba enchufado, la gente se volvía loca. Contra el lateral en este caso, tercera jugada de Pablo Aymar. Aguanta contra dos, ¿qué va a hacer? Para adentro, no, para afuera. Y sale jugando, después taquito de mallada. Y atención porque hay más. Caño en el pase, pared de nuevo, toque de primera, va a buscar. Y se va a largo el pase de Bollé, pero se volvía loca la gente. Aplaudía los toques y las pinceleadas de Pablito Aymar. Esto que le tapa al chiquitito Niel, el uno de River. Gómez Andrade lo baja a Pablo Aymar. Infracción, otra más. Estamos mostrando todas las jugadas en las que participó Pablito Aymar. Porque realmente fueron todas positivas. Los pases bien, encaró, tocó y fue a buscar. O en este caso, un taco enchufado en esos 25 minutos que le tocó jugar. La gente de River ya se envalentona, se agranda. Esta la mostramos porque es la primera y única jugada que Aymar se equivoca en un pase. Después comenta algo con el juez de línea. Estoy fusilado, por favor. Cuando le pedían que se apure. Pitazo de Pitana. Llegó al final a aplausos de Gallardo. Ganó River en la noche del regreso de Pablo Aymar. Y por supuesto sigue prendido ahí, de San Lorenzo. Yo sé que me va a costar en lo físico porque son todos muchachos jóvenes y del otro equipo también. De todos los equipos. Y cuesta. Pero bueno, siempre que de fuera me digan que puedo aportar algo, acá estoy. El día que no lo pueda hacer, no estaré más. Y vendré a ver el partido. Como Inchán. Perfectamente. La verdad fue todo fantástico. Me di un gusto también. Soy amigo del Chacho. De ir a darle un abrazo. El Chino Garcés. Están haciendo un trabajo bárbaro. El otro día, el otro día no, hoy mismo o ayer nos hablamos. Y hace un año estábamos en Malasia comiendo un asado porque vino a visitarnos. Entonces, y hoy nos encontramos ahí en la cancha. Hoy fue para nosotros, otro día será para ellos. La verdad que el fútbol tiene cosas maravillosas. La mejor es la amistad, sin duda. En la previa que cuando pasabas por acá tu hijo no creía que viviste acá, que jugaste acá. Bueno, hoy se te dio de que pueda estar acá mirándote. ¿Cómo fue el reencuentro en el vestuario? Sí, sí. Lo que yo quería es que vieran cómo se vive el fútbol acá. Ellos han visto en otros lugares gente sentada y callada viendo un partido de fútbol. Con algunos momentitos de euforia. Me imagino que hoy han vivido algo que les va a costar olvidarse o que no se van a olvidar más. Más allá de que haya jugado o no su papá, el hecho de cómo vivimos acá el fútbol. A veces va de la mano de cosas malas, pero como se vive el fútbol acá es muy especial. Bueno, lo emotivo, por supuesto, el regreso de Aymar. Mostró pinceladas de su caridad indiscutible. Central jugó un buen partido en el Monumental. Mañana lo vamos a analizar con más tiempo.